Acá en la oficina esta se lleva a cargo la coordinación del programa San Siente Escuela, en el cual hacemos todos los trámites del proyecto, la llamada licitación, la adjudicación misma y a partir de ahí, cuando firma el contrato, la intervención nuestra pasa a ser de inspección de la obra. Ahí nosotros elegamos los avances realizados en el mes, se emite un certificado y se envía a la unidad central de Buenos Aires para que ellos de ahí realicen los pagos correspondientes de acuerdo a la medición tomada por el inspector, que también depende de acá de la provincia. Y digamos que no fue depositado la certificación medida correspondiente al mes de agosto, o sea, medida en septiembre, no fue depositado por la administración central, digamos, por la administración central del programa. No realizó el pago correspondiente, digamos, el certificado emitido acá. ¿Y este retraso es común que se realice? ¿Cuándo se va a hacer efectivo? Habitualmente, no, no es común. Habitualmente se paga a los 15, 20 días de emitido el certificado y ese certificado se hizo, en realidad se desfasó un poco en el tiempo para realizar el certificado y se midió aproximadamente, digamos, en Buenos Aires está aproximadamente hace 20 días más o menos ya hecho el certificado, con lo cual ya tendría que haberse pagado. Habitualmente se paga a los 15 días. ¿Ya ha tenido conocimiento de cuándo se va a poder hacer efectivo? Casualmente yo me voy esta tarde a Buenos Aires, entre otros temas, conversaré, digamos, de la demora esta efectuada y, bueno, qué ocasi o qué impacta directamente en el transcurso normal de una obra. ¿Esta obra se tiene conocimiento en qué condiciones está y cuáles son las condiciones o el grado de avance que tendría que estar de acuerdo a los plazos establecidos? El grado de avance está bien, digamos, está en un 50% aproximadamente la obra, no, no, en un 40%, tomando en cuenta la medición de este mes, que también se está por realizar ahora. Se está por cargar eventualmente porque ya se la hizo la medición, calculo que debe estar rondando un 40% y el plazo de ejecución creo que terminaría a principios del año 2012. Gracias. 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 Gracias.